La búsqueda de mayor satisfacción de los clientes, especialmente la población, es la prioridad para el Ministerio de las Comunicaciones en el país, según explicó durante su visita a Granma el titular del sector, Jorge Luis Perdomo Dilela. Como parte de la implementación de los programas de informatización, Perdomo intercambió con los trabajadores de varias empresas del Ministerio para enfatizar la importancia de elevar la calidad de los servicios en instituciones sociales y económicas, el uso eficiente de la infraestructura y la participación activa de todos los trabajadores de las comunicaciones en el debate actual en las redes sociales, todo bajo los principios de la ciberseguridad. El proceso de informatización como política del país tiene una prioridad a nivel de gobierno y que el gobierno ha decidido que esto sea un pilar de gobierno en el país y que el propio presidente nuestro, el compañero Díaz Canel, está enfatizando mucho la idea en los servicios a la población, en el trabajo político y ideológico, en el gobierno se pone en el trabajo político y ideológico, si no se va a las redes sociales, y en las redes sociales eso forma parte del proceso de informatización, la participación en las redes sociales. En Granma los principales directivos expusieron el desarrollo alcanzado en la empresa de telecomunicaciones, Radio Cuba, los Joven Club, Correos y especialmente el gobierno electrónico, el mayor de los retos que concierne directamente a los servicios en línea para la población. Lisette Márquez, en directo.